En Honduras, dos agentes del Grupo Tigre de la Policía Nacional murieron en un enfrentamiento con miembros de una pandilla en la aldea La Vega de Guayapé, en Olancho. En el hecho también cayó abatido Mito Padilla, el cabecilla de la banda. Los funcionarios formaban parte de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad Tigres y ejecutando una orden de captura buscando a un cabecilla de una banda criminal. Luego de dar con el paradero de la banda, los padillas se registró un enfrentamiento que duró más de una hora y terminó con el saldo fatal de los dos policías muertos.